está bonito losas verdes 5 pisos bueno si queda bonito miren ya está atardeciendo pero nos hemos venido porque hoy va a ser la inauguración de la biblioteca no gente no va a ser hoy pero fíjense que ya va a ser el día hoy es domingo según nos están comentando por ahí, están rumorando toda la gente que pueden ver por aquí, es que unos dijeron que iba a ser hoy, otros que va a ser lunes, pregunté al vigilante y a uno que salió con la camisa del gobierno, que va a ser el martes, pero miren ya está básicamente terminándose, yo ahí en el título le puse hoy en la inauguración porque pueden ver ya está terminándose ya solo falta entonces que venga el tío Naiz ahí, y pues en este video le voy a acercar un poco más, le voy a enseñar un par de tomas de cómo se mira estas pruebas que están haciendo y porque ando también con mis amigas de Puerto Rico si quieren saber la opinión de que ellos tienen también de esta construcción y de todo esto y del Salvador quieren saber todo este videito, va a estar bueno no olviden compartir, dejar su like, su comentario y empecemos como estamos gente, miren un nuevo video aquí andamos pues viendo, andamos pues curioseando y andamos cerca de la biblioteca nacional bueno estamos frente a la biblioteca nacional estamos haciendo este video porque miren yo creo que ya están dándole los últimos toques, pueden ver como están haciendo unas pruebas de luces de este lado, miren ahí se está alumbrando y también de este lado también están pues verificando un alumbrado del otro lado pues creo que todavía no pero aquí andamos con nuestras amigas desde Puerto Rico aquí están, miren damos cabal en el centro histórico miren, miren que lleno está miren, súper lleno así que pues yo aprovechando quería pues grabarles este videito para que vean como está quedando ya la biblioteca nacional me están comentando nuestras amigas de Puerto Rico que, wow, querían me dijeron, quiero pues tomar una foto de que se mira muy muy imponente esta biblioteca sé que ya hay más videos de esto en YouTube hay muchos compañeros también que andan grabando espero que hayan visto sus videos y que hayan dejado sus likes también y que se hayan suscrito a sus canales en este caso, el día de hoy yo ando también grabando, aprovechando pueden ver, aquí tiene unas luces y ahí dice Binaes biblioteca nacional del Salvador, obviamente y también pues un escudo de la República de China ya que esto se ha construido en colaboración en gran medida a la República Nacional de China así que miren así está quedando comentenme si ustedes ya vinieron por acá ya vinieron a pasear ya vinieron a tomarse la foto respectiva y pues guau esto está quedando bonito gente se mira muy bonito el centro histórico nada que ver de como era antes creo que muchos ya lo han vivido lo han visto y miren allá también han encendido una fuente miren ya nos vamos a ir a echar un chapuzón allá por lo que veo nos va a tocar irnos a echar un chapuzón allá miren así de una fuente allá vamos a ir a bañar ahí ah sí pero miren como les digo hay mucha gente que pues en otros países dicen de que pues aquí hay un régimen si hay un régimen pero que hay una dictadura o dictaduría como es dictadura y miren aquí en la gente yo por lo menos tengo muchos amigos que están bien tatuados y no solamente por estar tatuados lo van a detener allá en el policía no anda molestando a nadie si uno no anda haciendo nada malo pero también es por la seguridad verdad verdad ustedes que han venido a El Salvador o que no han visto nada del otro mundo así las palomas las palomitas ya tomaron fotos ahí sí con el guardia ah de veras simuladamente ah no hombre dígale no les dicen nada no pues sí ellos no van a salir ¿quieren? les digo no no vaya ellos son el ejército si es parte del ejército ese es el ejército militar yo leí yo nunca vi tuve un ejército militar ah man en la guardia nacional ay no los veo ¿dónde están? bueno miren pero miraba esta cuestión en en YouTube en canales de YouTube y ahora ya vino a ver hasta domingo para adelantarla hasta domingo yo quedalo mucho quizás un mes más y ya está un mes más que en la edificación está bonito yo vi que estaba tapada pero no dosas verdes ajá mira allá arriba tiene cinco pisos cinco pisos más el techo bueno va a quedar bonito ya la piso debe ser algo ¿sabes? ¿sí? la historia sí quedará bonito vamos a estar pendientes entonces ahí gente ya pudieron ver y escuchar en este canalito como pues nuestras amigas de Puerto Rico nuestras amigas buricuas así les digo de cariño y obviamente así se le dice a los puertorriqueños y han quedado asombrados con esta construcción que se está haciendo en nuestro hermoso país El Salvador gente y como les digo hay que estar contentos de estas de estos avances de este progreso porque pueden ver si esto no no contribuye pues no sé qué es esto gente ver toda la gente que viene a estos lugares de esparcimiento sano vienen en familia a estar aquí y pues eso es lo que demuestra sin pues ninguna necesidad de encuestas simple y sencillamente con hechos de que el pueblo salvadoreño o la gente de Salvador o incluso el país ha cambiado es un país seguro y es un país para hacer turismo así que si ustedes están viendo este video y están en otros países así como nuestras amigas que las tengo que ir siguiendo porque no me tienen que perder eso muestra que es un país diferente pero cuéntenme ya estoy muy feo para que me vean y allá están las amigas incluso tomándose fotos con los amigos militares allá están miren ya les voy a decir a uno de ellos si se pueden tomar fotos aunque yo entiendo que ellos pues andan haciendo su labor pero creo que ellos pues no hay ningún o sea tomó otra ahí pero aquí están mirando para allá atrás espérenme les voy a ir a decir así en pocas palabras que les ha parecido el centro histórico o el salvador digámoslo así que les ha parecido bonito bonito pero fíjense que normalmente está la catedral pero fíjense que si usted busca tal vez hay algún video de algún youtuber antiguo que tiene años haciendo esto aquí antes era pues diferente ventas no estaba así pues remodelado de hecho si tal vez logramos estar un poquito más para cuando enciendan las luces de la catedral eso es miracho lo sé ahí es que se vea y el teatro está también allá antes había muchas ventas alrededor y opacaban la belleza de la plaza no había un centro histórico donde alguien pudiera venir pues hacía caminar no existía y creímos que hoy iba a ser la inauguración pero no gente malas noticias ah pues malas noticias no no va a ser hoy va a ser hoy inauguración pero yo creo que ya están dando los últimos toques pero si le hace falta en lástima no porque hubiéramos visto cabalán al tío najis y nos ha visto ahí vean y le esperamos hasta el martes aquí ¿cuándo va a ser? martes dicen bueno lunes o martes si porque me imagino que tiene que venir a hacer la inauguración claro si así que miren que chulada ha quedado miren esta estampa ahí van a disculpar si en el título puse ya se inauguró algunos amigos creador de contenido se han hecho mira miren miren y pues el video les ha quedado muy bonito yo porque honestamente si ya hoy creí que le iban a inaugurar alguien pasó ahí diciendo que hoy supuestamente le iban a inaugurar pero no gente no la van a inaugurar hoy sino que hasta el día lunes o martes ya saben que esto también no lo pueden decir tan abiertamente me imagino que por la seguridad también de el presidente Nayib Bukele porque no puede hay que tener la seguridad pero quería compartir con este videito de cómo ha quedado miren una belleza si quieren ver un video de tomas de dron ahí tengo uno miren que chulada y aquí nuestras amigas puertorriqueñas sorprendidas del centro histórico de la de aquí también de la cómo ha quedado la biblioteca así que chulada gente chulada espero que les haya gustado este videito y pues yo que les digo ya mañana va a ser la inauguración ya mañana lunes o martes no olviden ahí compartir suscribirse a su like y su comentario y nos vemos en un próximo videito miren ahí está ve